Cuatro años preso en una cárcel, con gusto me los vuelvo a chingar No cambio mi vida por nada, disfruto lo bueno y lo que hice mal Una limosina llena de princesas, y en puro helicóptero pa' hacer mis vueltas En el estado de Arizona, ahí en Tucson fue donde empecé Era demasiada la mota, muchas toneladas movía por mes Pura hierba de la mejor calidad Los dos lados de la frontera puse a champear La envidia es de sueño ligero, y mi suerte fue y la despertó Un día me vio contar dinero, y creo que tal vez no le gustó Mi propia familia se empezó a voltear Con el espía y mi esposa me fue a denunciar Y el corrido se va Hasta Los Ángeles, California ¡Poosi! Ahí le va su corrido, viejo ¡Ay, ay! A esa condena que me dieron Varios años me ofrecieron tumbar Que les pusiera mi plebada Y más rápido saldría del penal ¡Ay, disculpen, pero me juzgaron mal! Y yo no canto ni cuando me voy a bañar Hoy cuido más quien me rodea El círculo se empezó a cerrar Los que se quedaron por fuera Explicaciones y no han de ocupar Con la mala vibra y aprendí a lidiar Síganme metiendo el pie y me vuelvo a levantar Cuatro años preso en una cárcel Con tus cómelos vuelvo a chingar No cambio mi vida por nada Disfruto lo bueno y lo que hice mal Una limosina llena de princesas Y en puro helicóptero Si hace sus vueltas